El paquete del presupuesto de Egresos 2024 para el Estado de Jalisco sigue en análisis, según destacó la diputada del Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso Estatal, quien señaló que están en tiempo y en las próximas horas y se puede definir la bolsa de 167 mil 116 millones de pesos. Estamos justamente en las adecuaciones presupuestales que tiene que haber para cumplimentar justamente esta reforma que se presentó el viernes pasado del 5% a la Universidad de Guadalajara, que para 2024 será el 4.6. En millones no es una cifra tan fácil, es una cifra de 870 millones de pesos, una cifra muy importante, donde habrá 500 millones de pesos para infraestructura y el resto para todo lo que es justamente las actividades de la propia universidad. Entonces, se están haciendo algunas adecuaciones presupuestales para cubrir precisamente estos millones de pesos muy importantes y bueno, pues justamente en esos últimos ajustes es en lo que estamos. Gracias. Gracias.